Para que puedas seguir disfrutando de nuestros servicios, debes pagar tu factura a tiempo. Por eso, es importante que conozcas los siguientes datos. En la primera columna de la tabla, identifica en qué número termina tu teléfono. En la segunda columna, ubica el día de tu facturación. Y tercera columna, la fecha límite que tienes para pagar. Ahora, ya sabes cuándo se emite tu factura y cuándo debes pagar tus servicios. Que no se te olvide, mantenerte conectado también depende de ti.